Los migrantes que pidan formalmente su ingreso a nuestro país tendrán un trato humanitario, pero los que no se apeguen y no cumplan con las leyes mexicanas serán deportados. Así lo aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ingreso ordenado y seguro será la directriz de la política migratoria, insistió a través del Instituto Nacional de Migración. Añadió que se tienen identificados 370 puntos de cruce ilegal no documentado, por lo que se intensificará la tensión de los 12 puntos de ingreso terrestre con los que se cuenta. Aclaró que los migrantes no son delincuentes, sino que la gran mayoría huye de la violencia en sus naciones. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.